¿De qué sirve la ciencia si tener razón no es conveniente? ¿De qué sirve entender la gravedad del mal? Somos ovejas negras, un cabo suelto, incontenible Peligroso es saber que nos querrán callar Dale pan y circo al pueblo Enemigo criminal Condena el pueblo al que diga la verdad Viene tan fácil juzgar, enemigo inmoral Ve a entretener al pueblo, pues sin poder No sirve la verdad 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 Gracias por ver el video